Un cordial saludo a toda la comunidad africense, somos estudiantes de ciencias políticas y queremos ser sus representantes ante el consejo directivo. Nos presentamos Gabriel Montoya, Felipe Murillo y Simón Pérez. Tenemos tres propuestas esenciales o tres focos que queremos llevar a cabo en nuestra representación estudiantil en caso de que usted nos den el honor de elegirnos. El primero es la rendición de cuentas, que quiere decir que nosotros demos un informe, bien sea mensual o bimensual, de la gestión que estamos llevando a cabo como representantes. Eso quiere decir mostrarle a la comunidad qué se discutió, qué postura tomaron los representantes, cuál fue nuestro trabajo de campo y cuál fue la investigación que llevamos a cabo para presentar una postura a los estudiantes. Queremos que eso quede claro en los estudiantes, que no quede dudas de lo que es una gestión de los representantes, que seamos visibles, que nos puedan contactar, que la gestión sea clara, pura, transparente y que no haya dudas de qué se habló y qué se discutió a propósito de los representantes que ustedes eligen. El segundo punto tiene que ver con el tema de las becas. Eafit es pionero en este tema. Además de las becas en matrícula, hemos evidenciado al conversar con la gente que existen problemáticas más allá de estas. Es decir, existen problemas en becas alrededor de alimentación, alrededor del transporte y también de los implementos y las diferentes herramientas que necesitan los estudiantes dependiendo de su carrera. Así pues, vemos completamente necesario llevar a discusión ante el Consejo Directivo un programa de becas mucho más íntegro del que tenemos actualmente, para que Eafit, más que ser pionero, se vuelva en ejemplo claro entre universidades de lo que es otorgar una beca completa. Tercero, la infraestructura en Eafit ha sido una preocupación constante tanto de directivos como estudiantes y entre ellos la recopilación que hemos hecho de las necesidades que existen. Hemos descubierto tres aspectos claves que deben de ser discutidos dentro del Consejo Directivo. La creación de nuevos espacios individuales de estudio, la creación de nuevos espacios colectivos de estudio, la creación de una conectividad entre lo que es cuando llueve y la creación de lugares de descanso. Les agradecemos a todos por escucharnos y esperamos que nos apoyen el próximo 19 de mayo al 23 de mayo en las elecciones de representantes y nos den la oportunidad de cambiar el paradigma de lo que son los representantes y de mostrar una nueva gestión, que tenga rendición de cuentas, que piense en los becados y que lleve los problemas de infraestructura que tiene la comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias.